El líder de la revolución cubana, Fidel Castro Ruz, tuvo una íntima relación y un profundo conocimiento de la obra martiana. Ella lo evidencia la frase que pronunciara en su alegato de autodefensa, La historia me absolverá, cuando calificó al maestro como el autor intelectual del asalto al cuartel Moncada. La plena identificación con las líneas de pensamiento de Martí le permitieron entender su tiempo, comprender los cambios necesarios en el presente y tener una visión de largo alcance para el futuro. Esa comprensión del sentido de servicio que tiene que tener el líder y que el líder es, lo es porque su tiempo lo admite, porque lo siguen las personas, porque es capaz de aunar y es capaz de aunar no solo por habilidades en el saber hablar, en el saber expresar, inclusive tener un programa que resulte acogedor y atractivo para los demás, sino sobre todo porque sabe constantemente mantenerse dentro de los elementos éticos que han tachado, que han marcado su accionar y que su pueblo o la gente que lo sigue está admitiendo. La ética fidelista deviene también de la asimilación del espíritu martiano, su carácter altruista y el liderazgo bajo el precepto de construir un proyecto socialista desde la eticidad. En Fidel hay sistemática y constantemente un recurrir a elementos morales, la fuerza de lo moral en Fidel es absoluta, pero yo creo que esto no es mera creación de él, yo creo que esto es una asimilación, desde luego muy creadora y de acuerdo a sus tiempos también, del espíritu martiano. No es casual que muchas veces inclusive cuando hemos improvisado discursos y sabíamos que Fidel era el rey de la improvisación, yo diría que el mayor porcentaje, un 90% o más de sus discursos y de sus conversaciones eran improvisadas y no escritas previamente, las asimiló en buena medida de esas enseñanzas de Martí. En Fidel y en Martí se funden los mismos paradigmas morales y lógica de pensamiento para transformar para bien una sociedad, cada uno con las particularidades de su tiempo, principios como el antirracismo, el antiimperialismo, la solidaridad, la unidad como herramienta para las grandes transformaciones, la autocrítica y la capacidad previsora en Castro Ruz, parten de su diálogo y estrecha comunicación con su maestro y predecesor, dos grandes hombres destinados a cambiar su época. Desde La Habana, Cuba, Orlando Padilla y Evelyn Leiva Romero, Prensa Latina Televisión.